Antes de continuar con el video, no se olviden de suscribirse y de dejar su hermoso like Timo, Timo, apúrate, apúrate, llévate, llévate ese basurero por aquí Subete, súbete, 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 súbete Voy a encontrar un saco para que no se lo digas a nadie, ven, 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 ven Pero quería subirte ese basurero porque tú y el basurero son uno mismo ¿Cómo que uno mismo? ¿No ves mi peinado? Tengo un peinado de... de matutín Tu peinado está bien feo, bien audible ¿Para qué quieres que suba el basurero? ¿Para qué quieres? Vamos a oler horrible No puedo Mírate, mírate Es un salto súper extremo para mi persona No puedo Pero es que tengo que tomar impulsa, espérate, impulsa, 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 impulsa Al basurero, al basurero, al basurero ¡Ya estoy! Agárrate que vamos a darnos un paseo Estoy agarrada Oye, ¿y cómo puedes manejar un basurero? ¿Cómo puedes manejar un basurero de acá? Timo, 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 estás con tus... Timo, estás al revés Timo, Timo, Timo Escúchame ¿Qué te cocho? No puedo conducirme a mi Ferrari Pero no puedes, no estás conducirme a nada Me estás agarrando a mí, me estás hundiendo en tu medio, querida Vamos, no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A más! ¡A ver, acelera, acelera, ayúdame en tu window! ¡No! ¡No! Timo ¡ happen, pie! ¡Nos has hecho volar! ¡Padme de pie ¡Pade de pie! ¡Padme 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 de pie! Que estamos manejándolo todo mi parita No, no ves que mis patitas están ahí Pugueadas Están pegadas en la tierra Están pegadas en la tierra, estoy bugueada Miren mis patitas, ahí se está No No, no, no Que caemos encima del tren Que caemos encima del tren No, 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 no Oye, yo creo que Acimos del tren no hemos caído Me parece que nos fuimos al vacío Me parece que nos fuimos al vacío Ay, increíble ¿Qué pacho? Un pecado ¡No! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué te pescas? ¡Es mi pecado! Me tengo que irme, me tengo que irme Me tengo que irme Me tengo que irme Me atrapa, me atrapa Me atrapa No voy a atrapa Te tengo que decir algo en el oído, Timo ¡Tama! ¡Tama! Te tengo que decir algo en el oído, Timo Ven acá Chícate, chícate Dime, dime Dime Timo se mudió ¡Divo! ¡Divo! ¡Escúchame! ¿Por qué me acabas de gritar en el oído? ¿No ves que me acabas de hacer mucho daño? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Todo está bien! ¡Ven para acá! ¡Estoy frustrada! ¡Estoy frustrada! ¿Por qué estás frustrada? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Despúntame aquí! ¿Por qué estoy frustrada? ¿Qué te diga? No tengo nada más que decirte ¡Oye, estás calvo! ¿Cómo que es calvo? ¡Que yo no estoy calvo! Oye, te puedo pegar en la calva ¡A ver, ven! ¡No, no, no! ¡Timo, no me embotes! ¡Que me pegas! ¡Tu calma! ¡Tu calma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Timo, Timo! ¡Hola! ¿Qué vas a hacer? ¡Escúchame! ¡Timo, deja de manejar! ¡Timo, deja de manejar! ¡Timo, deja de manejar! ¡Timo! ¿Por qué siempre haces esto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven aquí con tu calva! ¡Ven aquí con tu calva! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cuéntame! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué voy a decir? ¿Qué vas a hacer? Mira, te comento algo. ¡Ven acá a ti! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pero deja de manejar! ¡Deja de manejar! ¡Que te quiero comentar! ¡Que te quiero comentar algo! ¡Que me puedes dejar en paz! ¡Escúchame! ¡Te quiero comentar algo! ¡Mira! ¡Voy a hacerte un truco! ¡Voy a hacerte un truco de magia! ¡Pero estás preparado! ¡Estás preparado! Mira, te voy a enseñar mi truco de magia, ¿va? Mira, en un momento me ves... Y en otro momento no me ves... Y ahí es donde yo volví. ¡Oye, Timo! ¡Timo, que ya volví! ¡Ya hice el truco de magia! ¡Atrás tuyo! ¡Ay, mire! ¿Pero cómo te teletransportaste ya? ¿Cómo que? ¿Cómo me teletransporte? ¡Y yo soy, niña reta hacker! Pues yo te dije que iba a hacer un truco de magia y desaparecí. ¿Qué más quieres? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por el truco de teletransportación? ¿Qué? Últimamente estás haciendo mucha magia, ¿eh? ¡Ya sé! Tú estás haciendo magia de tonto. Oye, Timo, ven acá. Te tengo que contar algo. Tengo planeado hacer algo. Algo súper, súper, súper importantísimo. Cuéntame, cuéntame. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tengo planeado? No, pero... Sígate, 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 sígate. Tengo planeado. ¡No! Y ahora sí, cuéntame. ¿Por qué era necesario que te vayas a matar? ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Me salvó! ¡Ay, lo que me salvó, compañera! ¡Mira! ¡Te reto a que juguemos! ¡Ah! Eso es lo que te iba a decir yo. ¡Congelador! ¡Y cómo se juega ese juego! ¡Un juego holístico! ¡Mira! Vamos a seguir haciendo nuestro día normal, trabajando, todo. Pero cuando yo diga la palabra congelado, tú no te puedes mover hasta que yo quiera. ¡Ah! Y entonces yo no me voy a poder mover hasta donde yo quiera. ¡Perfecto! Pero tú también me puedes ir congelado cuando te acompañas. ¿Si te mueves? ¡Eh! ¿Por qué me congelas ya? Te has congelado. Ahí está. ¡Ay, qué niña rata! ¡Pero espérate! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Vamos a hacer el... ¡Ahora, vamos, vamos! ¡Avanza! ¡Vamos a ver dónde está el avión! ¿Quiere a ver dónde está el avión? ¿Quiere a ver dónde está el avión? ¡Yo estoy quieta! ¡Yo estoy quieta! ¡No! ¡No! ¡Yo estoy quieta! ¡Estoy quieta! ¡Me voy a poder ir! ¡Ya te las congelé, compañera! ¡Ah! Gracias. Bueno, igual me caí. Oye, te acabo de caer. Súbete al carro y quédate encima del carro. Vale, ya vengo. Me quedo encima del carro. Te voy a contar un secreto muy bonito. Encima, encima del carro. ¡Congelada! Súbete y quédate congelada en el carro, congeladita. Pero todavía no... Ok, me subo encima del carro. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Ah! ¡No puedo moverme! ¡Pero no me escuché! Bueno, ya me quedé quieta. ¡Estoy quieta! ¡Estás congelada! ¡No te muevas! ¡Vivo! 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 ¡No! ¡No! Ok. 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 Es congelada. Es congelada. Es congelada. ¡Ven acá, mejor! Ven aquí ¿dónde estoy yo? Ven aquí, pelado. Ven acá, calvo. Ven, ven pelado. ¿Cómo que calvo? Yo no soy calvo, no soy peludo. ¡Chica, chica, 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 chica! ¡Chica, chica, 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 chica! ¡Chica, chica, 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 chica! ¡Chica, chica, 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 chica! ¡Ah! ¿Quieres un abrazo? Oye, ¿estás bien? ¿Quieres un abracito? Mira, yo te doy un abrazo, mira ¿Cómo? Pasa Congelado, te dije ya, descongelado No te vayas en mí Ya, descongelado, muy bien, muy bien, muy bien Sobre ahí, sobre ahí, ok Vámonos Vámonos Espérate, 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 espérate Estamos subiendo, Timo No, estamos subiendo, Timo Timo, 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 Timo Esto no te va a gustar para nada, pero congelada ¿Por qué me dices congelada en el aire, niño rata? Pues yo no sé, tú te metiste a jugar, así que te haces cargo de tu juego Oye, no veas mi colita, por favor Que mi colita tiene compusito Ay, que asco, que asco Oye, Timo Te quiero enseñar un pasito A ver, enséñame el pasito Mira Pasito, tú, tú Pasito, tú, tú Pasito, tú, tú Y luego me ves todo tu cámara así como si estuvieses andando Oye, que bueno, congelada ¿Por qué me congelas? ¿Por qué me con... no me congeles? Timo, Timo, descongélame Timo, descongélame Timo, descongélame Descongelada Bonita, ven, ven a la pedadera Vamos a saltar en el... en el... Te voy a vengar ¿Cómo no quieres que saltemos de acá? ¿Cómo quieres que saltemos? Espera que se acerque, espera que se acerque A ver, salta, 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 salta ¿Qué es? ¡Eh! ¡Escójala yo! Me parece que no, 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 no Oye, ¿quieres...? Sí,mate, una risa de bruja Oye, tiene un ñaño impotente, mi amor Tiene un ñaño Oye, me dio escalofrí, ven, te lo digo yo Me acabo de... Me ha descalofriado todo el cuerpito, Dios. Espérate. ¡Esta mujer es tu negrita! ¡Yo le voy a ir! ¡Se golpeaste toda la cara! ¡No, vamos, no, vamos! ¡No, nos revimos! ¡Espérate! ¡Congelado! ¡Congelado! ¡Estoy arruyendo de ti! ¿Cómo me congelas ahora? ¡No puedes huir de mí! ¡Escucha! ¿Por qué me congelas? ¡Es que yo me tengo que ir! ¡Dale, baby! ¡No, no te puedes ir! ¿Estás congelado? ¡Cállate, te voy a llevar a secuestrado! ¡No, no, no! ¡Estás secuestrado! ¡No te has secuestrado! ¡Siguiente! ¡Escúchame, descongélame, por favor! ¿Por qué te sigo agarrando? ¡Que ya te solté hace rato y no me dejas soltarte! ¡Estás enamorada de mí! ¡Tú estás enamorada de Timo, te lo digo! ¡Estoy enamorada de Ale! ¡No te he creado buenas! ¡Vámonos! ¡Eso es feo! ¿Qué? ¡Descongélame! ¡Descongélame! ¡Espérate, que tenemos que hacer una super aventura antes de descongelarte! ¡Kitties! ¡Puede descongelado! ¡Eso eres descongelado! ¡Ahorita descongelé! ¡Ya te descongelé! ¿Qué más quieres? ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Econgelado! ¡Escúchame! 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 ¿Qué es esto? ¡Por qué me... ¿Por qué me coge? ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Qué buena, Fabricio! ¡Me muelen los bracitos! ¡Ya te lo digo yo! ¡A eso! ¡Vamos a sacar músculo! ¡Sigue ahí! ¡No te vayas a mover! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te dije descongelado! ¡Mira! ¡Estoy temblando! ¡No! ¡No se puede! ¡Me está entendiendo los bracitos! ¡No, no, no! ¿Por qué tengo un pedo? ¡Escúchame! Escúchame. ¿Qué pasa? ¡Me voy a coger! ¡Congelada! ¡Ya me quedé cojjada! ¡Congelada! ¡Congelada! ¡Estoy congelada! ¡Pero, no, no! ¿Por qué siempre me coge más para tirar mal agua? A ver... ¡El otro besito corre! ¡No, no me estoy cansando! De ti, morida. ¡El amigo que se tocó recogelarme para tirarme a la otra mujer! Y lo peor es que se cae. ¡Lo peor es que se cae! ¡Lo peor es que se cae! ¡Tú sigas congelada! ¿Qué haces? ¡No viéndote! Pero ya no estaba congelada. Mentiroso. Y tus últimas palabras a todos los brositos de corazón. ¡Brusitos! ¡Los amo! ¡Congelados, brositos! ¡Ey! Le dije congelados a los brositos. Estarán así tu caso. Mira, congelados a los brositos. Y solo se van a descongelar cuando den like. Congelado. ¡Pero ya deja de tirarme! Oye, 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 oye. Mejor vamos a hacer otro reto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pala? Últimamente que estoy viendo en el horizonte, ¿sabes qué pienso? ¿Qué piensas? En la nada, pensando en todo. Pienso en que tú eres una sirena. Y creo que sabes a ver. ¡Soy una sirena! ¿Sabes qué hago? Eso. ¡No, no, no! Eso de allí. Es un buen pedo, un buen pedo. ¡Ey! Ya deja de tirarme al agua. Oye. Me tiré el agua y... ¿Qué pasa? Pon acá este... Pon hasta aquí. Pon este helicóptero. Y vamos a subir en este helicóptero. Ya estoy harta. Pon sube, sube. Sube, sube. Va. Pero ahora tú vas a manejar. ¿Me entendiste? Sube, sube, sube. Ok, ya estoy agarrada. Pero, pero, pero me voy a agarrar el volante. Sube, sube. ¡Que no puedo agarrar el volante! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Congelado. No, Morita, no puedes congelarme ahora mismo. No puedes, Tivo. Estás congelado, Tivo. ¡Tivo, Tivo! ¡Tivo, Tivo, te congelado! ¡Tivo, te congelado! ¡Tivo! Oye, Tivo, hemos fracasado. Hemos fracasado. En congelar mi... Esperate que sí. Esperate que sí. Eres muy malo en esto. Eres muy malo en esto. Eres muy malo en esto. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué te...? ¡No, Tivo! Venga aquí con... Congelado. ¡No, Morita! ¡Vamos a ir a congelarse! ¡Vamos a ir a congelarse! ¡Vamos a ir a congelarse! Y así es como ganamos el reto de congelados.